¿Qué tal compañeros? People, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer compartir momentazos como este con gente maravillosa Vamos a hablar del Barça Getafe, victoria del Barça 1-0 Acaba y concluye el partido, partidazo Me lo he pasado en grande, lo he disfrutado porque han sido dos equipos que han querido ganar Que han querido llevarse los tres puntos, lo logró el Barça Pero el Getafe, yo diría que no mereció perder Algunos me dirán, y esto ahora lo analizaremos, no, es que el Barça tuvo el peso del partido Es cierto, la posesión fue para el Barça Pero el Getafe en su partido, en lo que quería plantear, estuvo francamente bien Antes, antes de entrar en el aesis, recordaros que ese botoncito negro que veis ahí abajo Que indica suscribirse, es para que hagáis clic si os apetece También en la campanita para las notificaciones Importante, importantísimo Ya tenemos perfil en TikTok Y cada día, cada día en Planeta Deporte TikTok Dos vídeos exclusivos, cortos, cortos Vamos allá al grano Para que nadie se despiste Decimos pam, pam, pam y se acaba el vídeo Habitualmente es menos de un minuto Bum, mensaje rápido Vamos con el partido porque el Barça ha logrado el objetivo Que tenía que ir a sumar tres puntos En el partido previo al partidazo Que él enfrentará a la Real Sociedad dentro de tres días En los cuartos de final de la Copa del Rey Era un trámite el Getafe pero se tenía que ganar Y realmente ha sido un partido mucho más complicado Que lo que algunos habíamos pensado Yo, yo, cuando analicé el partido de la previa Pensé, el Getafe llega con muchos problemas En el vestuario, en la directiva, en los jugadores En el técnico Quique Sánchez Flores en el aire Es probable que el Camp Nou se venga en abajo Y no ha sido así Partidazo del Getafe Que repito, ha perdido Pero que seguramente, seguramente Si el partido hubiese concluido en tablas También hablaríamos de un resultado justo Así que, felicidades al Getafe Por el gran partido que ha realizado en el Camp Nou Deciros que el único gol del Barça Llegó en la primera parte Lo anotó Pedri en el 35 Gracias a un centro que rebotó en el defensa Y que le llegó con toda ventaja En el área chica Y la arrebató bien Pedri Tenía que ver portería y la vio En muchas ocasiones Ese tipo de remates en los metros finales No encuentran la red El de Pedri sí Sumó otro gol a su cuenta particular Un gol importantísimo Porque representa tres puntos Para el Barça Pero fijaros en la estadística Que es importante Habitualmente decimos el Barça 18, 22, 24 Remates a portería Con más o menos puntería Hoy el Barça tan solo ha rematado En ocho ocasiones El Getafe, siete Ocho, siete ocasiones Y bien dirigidos cuatro o tres Es decir Lo que os estaba diciendo De que hoy el partido Ha sido igualado También lo reflejan Las estadísticas Más allá De que la pelota La tenga el Barça Porque es un equipo Hecho Diseñado A tener la pelotita Entre los pies Y las combinaciones eternas Pero hoy el Getafe Ha logrado su objetivo Y de hecho Ter Stegen Ha estado sensacional Hoy Ter Stegen Ha sacado Dos disparos Muy complicados Y gracias a la actuación Una vez más Del Alemán El Barça Salva los muebles Que ya me lío La posesión Sí, 68, 32 Pero es que esto Ya lo esperábamos La diferencia De calidad Y de sistema De juego Entre unos y otros Es evidente Pero Lo que os decía Partido Fantástico Partido Competido Partido Vibrante Partido con pocos goles Pero que Podría haber Habido cuatro o cinco El MVP Del partido Pues no sabría Me lo estáis preguntando ahora Lo estoy viendo en el chat No sabría qué deciros La verdad es que Yo Casi siempre Por ejemplo Si hablo del Barça Casi siempre Cuando está Dembélé A mí me llama mucho Atención Dembélé Me divierte Su verticalidad Sus riesgos A mí me divierte Entonces casi siempre Elegiría A Dembélé O Gaby O Pedri Pero Hoy creo que Dembélé ha estado Francamente bien Y que Si sus compañeros Hubiesen estado Más atinados Algunas de sus jugadas Hubiese Acabado en gol También Me estáis preguntando Es que estoy viendo el chat Que lo tengo abierto Me preguntáis por Ansu Fati Ansu Fati Hoy titular Sabéis que no estaba Ni Ferran Torres Ni Mandowski Sancionados A mí Ansu Fati Lo de siempre Es un jugador Que tiene gol Que tiene gol Mucho gol Lo sabemos Pero que no es El mismo Que habíamos conocido Antes de la lesión En el menisco Y después Todo el proceso De recuperación Ni es explosivo Ni tiene punta de velocidad De momento Y por lo tanto Hay muchas fases De los partidos Que está Sobre el terreno El juego Pero que no aporta Gran cosa No quiero ser Especialmente crítico Con él Hoy no me ha gustado Sinceramente Ha hecho acciones positivas Pero Se tiene que exigir Más A Ansu Fati O al menos Al recuerdo Que existe En el entorno De Ansu Fati Pero ha sido titular Y bueno Junto a Dembélé Y Rafinha En los extremos Rafinha Ha estado Más o menos bien Tampoco ha hecho Un partido destacado O brillante De los tres Dembélé Para mí ha sido Con diferencia El más desequilibrante Y el resto del equipo Pues Ni fu Ni fa Ni fa Ni fu Lo que siempre os digo Yo de Pedri Al margen de que Hoy ha visto portería Creo que hay que exigirle Mucho más Muchísimo más Que no basta Con ser Un pelotero Y Organizar el juego No, no Tiene que tener Más profundidad Tiene que hacer Conducciones más largas Alejarse un poquito Del ADN Barça Filtrar más pases Creo que le falta Recorrido Lo mismo que con Gaby Gaby también Tiene que atreverse más Y bueno Pues Del Getafe A mí Me ha encantado Borja Mayoral Ya sé que no ha estado bien En los metros finales Gran trabajo Villa También Daleñán Se han dejado la piel Los tres centrales Alderete Duarte La CONAM Creo que han sabido Contener A los delanteros Del Barça Iglesia Subárez En los laterales Han sufrido Pero han hecho Un gran trabajo Así que hoy Quique Sánchez Flores Debe estar Realmente feliz Por el rendimiento De su equipo Pero no suma Y cuando no sumas Lo pagas caro Lo pagas caro El Barça sigue líder En solitario Evidentemente Si tenía tres puntos De ventaja En esta jornada Haga lo que haga El Real Madrid Ante el Atlético de Bilbao El Barça Mantendrá Los tres puntos De ventaja Como poco Si el Madrid Pierde o empata Serán cuatro o seis puntos Atentos Porque Si el Barça Se va Con seis puntos De ventaja La distancia Empieza a ser seria Empieza a ser seria Soy consciente De que De que Algunos de vosotros No os ha gustado El Barça hoy Yo creo Que no se puede ser Tan crítico Que el Barça Hoy tenía un partido Complejo Antes de la Real Sociedad Ante un rival Que se ha venido arriba Que ha jugado muy bien Su partido Que el Barça No ha estado Brillante Pero que ha sabido Ha sabido ganar Y ha sabido encontrar Sus ventajas Y yo no sería Especialmente crítico En esta ocasión Con el Barça A mí de hecho Me ha gustado el Barça Hoy Creo que el rival Le ha plantado cara Creo que el Getafe Hoy Ha sido El principal motivo Por el que el Barça No ha ido más allá En el marcador Un Getafe Que está ahí Cerquita del descenso 18 puntos No 18 puntos El Getafe No Sí 17 17 puntos Que son los mismos Que tiene el Valladolid Que sí que ocupa Posición de descenso Un Valladolid Que ha perdido Los últimos 5 partidos Un desastre Cadiz 16 Elche 6 Un Elche Que parece que ya Aunque quede mucho Está ahí Abocado A la segunda división Compañeros Nada más Me estoy quedando Sin voz Y no sé por qué Lo dejamos aquí Espero vuestros comentarios Vuestras suscripciones Tanto en Youtube Como en TikTok Ya lo sabéis Gracias Chao 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 Gracias.